Por sexto año consecutivo llega a Ávila el Circo Crece, un espectáculo en el que para formar parte de él hay una dura selección. De las 80 personas que se presentan, únicamente 9 lo han conseguido. Que tenga diferentes especialidades, que tenga un conocimiento de la danza, que tenga conocimiento de creaciones colectivas. Un laboratorio de creación en el que lo más importante es la colaboración. Este año el tema principal se llama Electric. Sobre la coreografía y la luz, entonces tomo como punto de partida la electricidad en esta producción, pero la electricidad en cuanto a energía, como utilizamos la luz. Una actuación de estreno mundial y será en la ciudad de la muralla. Es mi primer festival internacional como artista de circo profesional, entonces digamos que es como un momento muy importante en mi vida, como muy característico que siempre voy a recordar, pues es como el inicio de mi carrera artística como profesional. Descubrimos la ciudad, es un grupo genial, entonces es como es mucha suerte de poder hacer parte de ese proyecto. Porque ellos aportan a Circo un salto de calidad.